Vamos Colombia En una calle de Tamalameque, dicen que sale una llorona loca En una calle de Tamalameque, dicen que sale una llorona loca Que brinca por aquí, que salta por allá, con un tabaco prendido en la boca Que brinca por aquí, que salta por allá, con un tabaco prendido en la boca A mí me sale una noche, una noche de carnaval Me meneaba la cadera, como iguana en maparrán Le dije, espera un momento, no me muevas tanto el motor Le dije, espera un momento, no me muevas tanto el motor Malve que fuera un espanto, ay compadre, que sofocón Malve que fuera un espanto, ay compadre, que sofocón Que te coge, que no me coge, que te agarra, que no me agarra Que te agarra la llorona por detrás A mí me salió una noche, que te agarra la llorona por detrás A mí me salió una noche, una noche de carnaval Me meneaba la llorona por detrás, que me meneaba la cadera, como iguana entre un maparrán Le dije, espera un momento, no me muevas tanto el motor Le dije, espera un momento, no me muevas tanto el motor Malve que fuera un espanto, ay compadre, que sofocón Malve que fuera un espanto, ay compadre, que sofocón Que te coge, que no me coge, que te agarra, que no me agarra Que te agarra la llorona por detrás Que te coge, que no me coge, que te agarra, que no me agarra Que te agarra la llorona por detrás